¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Buenas cuadrillas, señor! ¡Tría la señora! ¡Joder, qué harto! ¡Buenas cuadrillas! ¡Buenas gentes! ¡Buenas cuadrillas! ¡Gracias! ¡Buenas cuadrillas! ¡Aba Buesque! ¡No, bro! ¡Suscríbete! Así es para lo más acento bonito. Vamos poquito a poco. Tienes que hacer frente. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Cuidado, no tirarme! ¡Muyo, Beto, muero!